Bueno, pues es un placer estar con vosotros de nuevo y ya veis aquí que estoy dispuesto a mandar una cosita después de unos días, que es que estoy, como se suele decir, a tope. Bueno, hoy voy a mandar un fan-membro natural que me lo ha pedido un buen alumno mío, que ya me ha pedido otras veces, otras cosas. Se llama Antonio de Carmona y entonces este amigo y alumno quiere un fan-membro natural. Yo se lo voy a mandar con mucho gusto, se lo voy a dedicar a él y pues como siempre es un fan-membro tocado con la guitarra en melodía, haciendo falsetas y acompañando a esa melodía, ¿vale? Bueno, pues ahí vais, a ver si os gusta. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!